Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. No os imagináis la de veces que en estas introducciones de los vídeos digo hoy espero que el vídeo no sea muy largo, hoy tenemos un dispositivo muy sencillo así que esto espero que no se alargará y este tipo de cosas. Pero finalmente en la edición tengo que borrarlo, cortarlo del principio porque aunque por más que quiera lo intento, los vídeos al final me suelen quedar bastante largos y voy al principio y recorto lo que dije porque me he dado cuenta de que me es imposible de hacerlo lo corto que yo quisiera. Pero hoy tenemos un dispositivo que es muy muy sencillo y tampoco tiene mucho más allá que ver. Una cosa que hemos visto ya mil veces. Vamos a echarle hoy un vistazo a Rincoe Neso X. Bueno, sobre esta marca, sobre Rincoe, es una marca que ya ha desfilado por aquí por este canal. Hicimos revisión de otros pods de ellos, del Zeto y también sacamos uno de un kit, del manto que venía con su claromizador. Un kit que no escapó tampoco muy mal en la revisión. De hecho creo que sigue por ahí colocado. No vamos a perder mucho tiempo, vamos a verlo. Se trata de un pod muy muy sencillo, así que un poquito lo que viene en el contenido y sacamos unas conclusiones de cómo funciona y poco más, porque un pod no da para mucho más tampoco. Así que no perdemos el tiempo y os veo abajo. Bueno, pues hoy lo primero que os quiero enseñar es mi pedazo de tapete de Rekamod. Muchísimas gracias al muchacho que contrató conmigo. Creo que tiene una tienda en Murcia. No lo conozco personalmente, pero sé que es amigo de Reque y se ha encargado de hacer unos tapetes tanto para Reque como para mí y imagino que también se habrá hecho alguno para él. Pero vamos a lo que vamos con la revisión de hoy. Vamos a ver este Rincoe Neso X, uno de los nuevos pods de esta marca. El empaquetado muy simple, muy típico en los pods, así que vamos al contenido. Y al abrir nos encontramos con un manual del pod y un par de papelitos de garantía. También nos viene un cable USB-Micro USB para cargar el dispositivo, la batería y un solo cartucho. Vamos a echar un vistacillo al cartucho que viene incluido. Cartucho con una capacidad de 1,8 mililitros y una resistencia de 1,3 ohm. Como veis se trata de un cartucho de los que podemos rellenar con nuestros propios líquidos. Como veis aquí viene con una especie de taponcito de silicona que retiraremos y tendremos un agujerito por donde rellenar. El agujerito no es demasiado grande y cabe la puntita del bote, pero hay que echarlo hacia un lado para que escape el aire cuando rellenamos, si no se nos puede salir un poquito por los lados. No obstante, como hemos dicho, viene una única unidad de este cartucho, no viene ningún recambio, cosa que tendremos en cuenta en las concursiones. Y respecto a la batería, una batería muy sencilla, de esta de activación automática, una capacidad de 380 mAh y nada muy destacable. Como veis no tiene ni pulsadores ni nada, simplemente aquí abajo una N que se enciende y nos va indicando el estado de la carga. Mientras lo tenemos enchufado con el puerto, mientras lo tenemos cargando y cuando se activa se enciende una luz blanca. También por aquí por la parte de abajo tiene el puerto micro USB para carga y ahí dentro los contactos para el pod. Como veis tiene una posición, porque esto viene así como en chaflán y simplemente tendremos que hacer coincidir ese chaflán con el del cartucho. Es magnético, como veis se mete solo para adentro y ya está haciendo contacto. Y lo tenemos todo visto. Como veis el macro no puede ser más rápido. Hay un dispositivo muy muy sencillito. Me acabo de dar cuenta de que aquí tiene el agujerito que es por donde seguramente entre el aire para la activación de la calada automática. Lo he visto ahora en la pantalla aquí con el brillo porque no me había dado cuenta con lo pequeñito que es. Bueno, pasamos arriba y lo probamos y vemos qué tal va. Bueno, ¿cómo os queda? ¿Y la evaporada que suelta esto? Ni de coña. Ha sido con otro mod que tengo aquí. Ahora lo probaremos en acción para ver qué tal va de vapor y ese tipo de cosas. Pero antes de nada vamos a hablar un poquito sobre los puntos a favor y en contra de este pod. Como tiene pocas cosas y es un dispositivo muy sencillo, vamos a sacarle un único punto negativo. Y es que solo venga con un cartucho. Todos los pods para mi gusto deberían de tener al menos un recambio. Incluso con clarionizadores, todo lo que sea que tenga un recambio. Debería traer por lo menos uno para que nos dure en un uso intensivo por lo menos un par de semanillas y que nos dé tiempo de hacernos con algún recambio o algo. O si nos sale un cartucho mal porque fugue o porque no funcione bien o que nos haga contacto que tengamos una segunda opción y podamos utilizarlo por lo menos mientras reclamamos y nos dan un cartucho nuevo o nos compramos uno adicional. Eso lo voy a criticar porque solo viene con un cartucho y creo que eso es criticable siempre. Por lo demás, no le veo ningún tipo de problema a este pod y solo quiero matizar una cosa. En cuanto al tema del uso de líquido, lo he utilizado con 50-50 y el drenaje es muy bueno. Lo que hace que con líquido 50-50 se condense un poquito de líquido en la subida de vapor. No obstante, utilizándolo con líquido 70-30 funciona estupendamente que es como lo tengo ahora. Con un líquido con más glicerina, un poquito más denso, así ya no he tenido problemas de condensación en el tubo de subida. La verdad es que en cuanto a puntos negativos y puntos positivos no tengo mucho más que decir. Vamos a pasar a probarlo, damos un par de caladillas y vemos qué tal se compra. Como veis, la producción de vapor no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta lo que os voy a decir ahora. Tiene una entrada de aire muy, muy cerrada. A mí los pods me gustan que tengan la entrada de aire restringida para poder hacer un boca pulmón cómodo. Es un pods que tiene una calada bastante cerrada, de lo más cerrado que he probado últimamente en pods. Y como veis, no obstante, saca una buena producción de vapor. No está nada mal para la cantidad de aire que entra. La resistencia es de 1,3, no es demasiado alta. Hemos visto pods con resistencia de 1,7, 1,8, cosas más altas. Y quizás eso ayude un poquito a que tenga, como veáis, una buena producción de vapor. Porque tenga un poquito más de potencia. El drenaje también es muy bueno, como ya os he comentado. Y el sabor tampoco se queda atrás. Por lo tanto, en cuanto a rendimiento, si os gustan las caladas cerradas, tendréis que tener en cuenta que hay que utilizar líquido de 70-30, 50-50. El pod drena demasiado, pero con un líquido 70-30, una nicotina más alta. Si os gusta la calada cerrada, buen sabor y buen rendimiento con este pod. Así que, como veis, ya hay poco más de lo que hablar de este dispositivo. Ya hemos sacado esa crítica de que solo venga con un cartucho. Y todo lo demás se sitúa en la línea de otros casi cientos de pods que hay ya en el mercado. Una opción más que me ha funcionado bien. Si os gustan las caladas restringidas en cuanto a pod, buen sabor y buen drenaje, aquí tenéis una opción. Nada más por el día de hoy. Por supuesto, deciros que me lo ha enviado Rincoe para revisarlo en el canal. Así que darle gracias a Rincoe por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.